¡Hola! Muy buenas alumnos, en este vídeo vamos a resolver este ejercicio de sistemas de fuerzas. En el ejercicio, como podéis contemplar, tenemos dos cuerpos unidos por una cuerda sobre los cuales se ejerce una fuerza de 15 newtons en sentido horizontal. Lo primero que vamos a ver serán, lo primero que vamos a realizar es la exposición de los datos del problema. Porque en física lo primero que haremos serán los datos, después lo que trabajaremos serán los cuerpos de forma independiente, es decir, situaremos ejes de referencia sobre cada uno de los cuerpos e iremos descomponiendo las fuerzas que interactúan con cada uno de ellos. Como sabemos, por el simple hecho de tener una masa, habrá una fuerza que tiene todos los cuerpos que tienen masa, que será la fuerza peso. Tendremos la tensión de la cuerda que une ambos cuerpos también. Y tendremos también la fuerza de 15 newtons, por lo que poco a poco iremos sacando todas las fuerzas que vamos a tener que analizar durante este ejercicio para tener todo mucho más claro e ir entendiendo cómo funcionan estos ejercicios de sistemas de fuerzas. Los primeros, o sea, lo primero, los datos, como ya os he comentado. Bueno, datos, la masa del cuerpo 1, como hemos visto el enunciado, es de 1 kilo, ¿vale? La masa del cuerpo 2 es de 2 kilogramos. Después tenemos la fuerza de 15 newtons. Y después tenemos que no existe fuerza de rozamiento. ¿Vale? Entonces, ya tenemos la exposición de los datos, ¿vale? La masa del cuerpo 1 es de 1 kilo, la del cuerpo 2 de 2 kilos, la fuerza es de 15 newtons. Y no existe fuerza de rozamiento. Lo que nos estarán pidiendo será la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda que une ambos cuerpos. Entonces, lo primero que vamos a hacer después de hacer la exposición de datos es lo que estábamos hablando. Un eje de referencia, un sistema de referencia, como queráis llamar, en cada uno de los cuerpos y la descomposición de las fuerzas que en ellos están actuando. Entonces, por un lado estará la fuerza preso, ¿no? Después estará la normal. La normal. ¿Vale? Y en el caso de que hubiese fuerza de rozamiento, pues la pondríamos en sentido contrario al movimiento del sistema. Si estamos realizando una fuerza hacia aquí, hacia la derecha, pues obviamente el rozamiento se produciría en contra, se produciría hacia la izquierda. Es decir, si tú empujas un coche o si tú te has quedado alguna vez sin batería en el patinete eléctrico o si te has quedado sin gasolina en la moto, cuando tú empujas un cuerpo, la fuerza de rozamiento que ejerce la superficie sobre la que estás empujando el cuerpo, habitualmente el asfalto, hace una fuerza de resistencia, ¿no? En sentido opuesto al que nosotros estamos ejerciendo la fuerza de empuje. En este caso estamos empujando hacia aquí, hacia la derecha. Si existiese fuerza de rozamiento, que en este caso no existe, la fuerza de rozamiento iría en sentido opuesto a la fuerza que nosotros estamos ejerciendo. ¿Vale? Ya tenemos los pesos, peso 2 y peso 1, y las normales, normal 2 y normal 1, ¿vale? Lo que os estoy diciendo, si hubiesen fuerzas de rozamiento las expresaríamos, pero en este caso no hace falta. Lo único que sí que vamos a expresar y lo que vamos a poner en otro colorín, para que se diferencie bien, serían las tensiones. Aquí tendríamos la tensión 1, ¿vale? Tensión 1 y tensión 2, ¿vale? Pues vamos a seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Representar en los distintos... O sea, vamos a ir primero al cuerpo 1 y vamos a representar en el eje de movimiento, porque en el eje Y, en este caso, nos da, entre comillas, igual lo que suceda, porque al no haber fuerza de rozamiento, pues no vamos a tener que calcular la normal, ¿vale? Pensad que la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por normal, por lo que el eje Y, en este caso, al no haber fuerza de rozamiento, no lo vamos a tener que utilizar, ¿vale? Solo nos vamos a centrar en el eje, o sea, en el eje de movimiento, que en este caso es el eje X. Entonces, cuerpo 1, cuerpo 1, tenemos que en el eje de movimiento, en el eje de movimiento, o eje X, sucede lo siguiente. ¿Qué pasa en el cuerpo 1? Tenemos la tensión 1 a favor del movimiento, ¿no? Si el sistema se va a desplazar hacia la derecha, porque es hacia donde estamos ejerciendo la fuerza, vemos que T1 va en sentido del movimiento, por lo que la pondremos en positivo. Y esto, ¿a qué es igual? Por cierto, que se me ha olvidado. Esto será igual a masa por aceleración, pero más que nada porque estamos aplicando la segunda ley de Newton. Claro, si no os lo digo, difícilmente vais a entender por qué volvemos a masa por aceleración. La segunda ley de Newton, que dice que el sumeratorio de fuerzas de un sistema es igual a masa por aceleración. Entonces, esto será igual a masa 1 por aceleración, ¿vale? ¿Qué sucede en el cuerpo 2? En el cuerpo 2, lo que nos sucede, a ver, cuerpo 2, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos otro eje de movimiento, que vuelve a ser el eje X, ¿vale? Eje X, en el cual podemos ver también que tenemos en juego una fuerza de tensión, en este caso sería contraria al movimiento, ¿vale? La tensión 2, en este caso, sale en contra del movimiento. Tendríamos también la fuerza de 15 newtons, más fuerza, y no tenemos ninguna más. Lo que haríamos sería, ya teniendo claras las dos fuerzas que interactúan de forma directa en el cuerpo, el sumatorio de las fuerzas, por la segunda ley de Newton, sabemos que es igual a masa por aceleración. Masa 2 por aceleración, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver un sistema de ecuaciones, porque sabemos, y si no lo sabemos os lo explico ahora, que en un sistema de fuerza, siempre y cuando estén entrando en juego las cuerdas, o sea, en un sistema de fuerza, siempre que trabajamos con cuerdas, la tensión de una misma cuerda es igual. Es decir, por mucho que yo os represente aquí T1 y T2, yo lo que os debo de explicar y lo que debéis de tener en cuenta vosotros a la hora de realizar el examen o de realizar los ejercicios, es que T1 y T2 son iguales. Al final, si estuviésemos tú y yo tirando una cuerda, ¿vale? Y si ejerciese una tensión por las fuerzas que estamos realizando nosotros, la tensión que tiene la cuerda es constante, es la misma. Por mucho que estemos analizando aquí los dos extremos, por así decirlo, las dos fuerzas que se realizan en plan desde cada punto de vista, desde cada cuerpo, ¿no? Pues, por mucho que lo estemos analizando y le llamemos de forma distinta, la tensión 1 y la tensión 2 va a ser la misma, porque estamos hablando de la misma cuerda, ¿vale? En este caso, la tensión 1 es en sentido positivo, porque estamos analizando la fuerza que ejerce la tensión de la cuerda, por así decirlo, y esa tensión, si tenéis en cuenta, es como una fuerza que se ejerce desde el cuerpo 2 hacia el cuerpo 1, por así decirlo. O sea, desde el cuerpo 1 hacia el cuerpo 2. En el caso del cuerpo 2, lo que sucede es que tenemos una cuerda que al estar tirando, imaginad que estáis tirando vosotros en vez de tener un cuerpo, estáis tirando vosotros del cuerpo 1, por así decirlo. La fuerza de tensión que se estaría generando, estaría tirando del cuerpo 1, ¿no?, en plan, hacia vosotros. Por eso son los sentidos de las tensiones. No sé si me he acabado de explicar bien, pero espero que lo hayáis entendido. En el caso de que no lo entendáis, podéis escribirlo en los comentarios e intentaré dedicar un vídeo en el cual, de forma corta y solo dedicándonos en el vídeo a las tensiones, pues expliquemos cómo funcionan las tensiones en los sistemas de fuerzas, ¿vale? Vamos a seguir. Lo que vamos a realizar ahora es un sistema. Un sistema en el cual, como acabo de explicar, hay que tener en cuenta que la tensión 1 es igual a la tensión 2, ¿vale? Vamos a borrar la parte de aquí, para abrir los huecos, que ya los datos los tenéis de tener apuntados. Y resolvemos el sistema en esta parte de aquí, de la pizarra. Vamos a ver. ¿Vale? En el caso del cuerpo 1, nuestra ecuación es la siguiente. T1 igual a más a 1 por aceleración. Y en el caso del cuerpo 2 sería menos T2 más fuerza. Igual a más a 2 por aceleración. Si estos dos sistemas, si estas dos ecuaciones las sumamos, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos menos T2, ¿no? Más T1, más fuerza, igual a más a 1 por aceleración, más más a 2 por aceleración. ¿Vale? ¿Qué nos sucede con las tensiones? Con las tensiones lo que nos sucede es que si tenemos en cuenta lo que acabamos de explicar, de que tensión 1 es igual a tener tensión 2, menos tensión 2, más tensión 1, se van. Y se nos queda la siguiente expresión. Si lo que nos estaban pidiendo era la aceleración del sistema, sacamos factor común a la aceleración. ¿Vale? M1 más M2 por A. Y esto lo pasamos dividiendo a la fuerza. La aceleración será igual a fuerza partido M1 más M2. Que esto será igual a los 15 N de la fuerza partido 1 más 2. ¿Vale? 1 más 2 que son 3, ¿no? 15 entre 3, 5 N. Espera, que se me apelotona un poco todo. ¿Vale? Vamos a borrar ya esta parte de la pizarra, que como estáis viendo, se me está apelotonando todo. Y no quiero que tengáis problemas. Ya tendríamos con esto el primer apartado resuelto, en el cual nos da que la aceleración con la que se mueve el sistema es una aceleración, perdona, perdonad que he ido rápido, y es una aceleración de 5 metros por segundo a la menos 2, o 5 metros partido segundo al cuadrado. Perdonad que os había dejado la aceleración, por querer ir rápido, os había dejado la aceleración expresada en N, ¿sabéis o qué? Metros por segundo a la menos 2, ¿vale? Ahora os piden que calculemos la tensión. ¿Cómo vamos a calcular la tensión? Pues si vemos de las dos ecuaciones en las cuales tenemos la tensión, como tensión 1 es igual a tensión 2, nos daría igual a priori en cuál sustituir, en cuál calcular la tensión. Pero o sea, ser espabilados. Es mucho más cómodo trabajar con esta, ¿no? Que tiene menos cosas que la de abajo. Así que vamos a pillar esta y vamos a despejar la tensión, que ya está despejada, de hecho. Y nos ha quedado que T1 es igual a más A1, que en este caso era 1 kilo, ¿no? 1 por la aceleración, que nos ha dado que era 5. Pues 1 por 5. Esto sería igual a 5 N. Ahora sí que son N. Y con esto tendríamos el ejercicio resuelto. Como siempre, si tenéis alguna duda, me la dejáis en los comentarios. Si os hiciese falta una clase de repaso o lo que fuese, dejádmela también en los comentarios. Y pues intentaremos concretarla cuando me venga bien o cuando tenga la disponibilidad, ¿vale? Que tengáis suerte en el examen y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!